Hola mi linda gente, aquí me encuentro en Plaza Libertad con Betty Lefea, pero hoy anda Eso, anda de sombrerito, eso, cuénteme cómo le ha ido en este día Venimos del mar ¿Del mar? Sí ¿De cuál playa? ¿Quién me la llevó al mar? Don Dima Don Dima Bravo Y ahora que no tenía la cita en el hospital ¿Quién le deja a mi madre? ¿Ah? Yo le dije a mi madre Perdió la cita, tiene que irla a cambiar Y cuénteme cómo le fue en el mar Mi contento porque el bar estaba tranquilo, estaba enojado para si me metí Con algo de miedo, pero no me ahogué, gracias a Dios Ey, qué lindo, y almorzaron rico Una mariscada bien rica Eso pidió Eso, mi babo Yo nunca creo a mi papi Yo nunca creo a mi papi Ah El rejo cocido ¿Cocido? Ah, de lo que le salió en la mariscada Jaiva, de ser Ah, una jaiva porque no me gusta a mí Me gusta estarla cebrando A ver si no se le ha arruinado la jaiva No, no se le ha arruinado Jaiva 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 Pero se ha tomado el medicamento Sí Eso, eso me gusta porque aquí en mi video dicen Blanquita consejo a Betty que se tome sus medicamentos a la hora Así me dicen los lindos suscriptores Así es que ustedes tienen que tomar sus medicamentos cabalitos como el doctor se las ha dejado Sí No se les va a olvidar Bueno ¿Y su mamá y su papá cómo están? Bien, gracias a Dios También, vaya que me alegro que estén bien Me alegro Me alegro bastante Yo me alegro de verla a usted Sí, yo también me alegro de ver a esta muchachona Hermosa Qué bueno, qué bueno que ha ido a la playa Cuénteme y qué más Cuénteme, cuénteme, perdón Otra experiencia más bonita que haya tenido en la playa Betty Aquí te hay unos recuerdos Ah, recuerdos trae Miren ahí trae recuerdos dice En la noche que los conocimos Miren qué recuerdos trae Me va a regalar un recuerdo bonito ahí Ah, una concha Ah, vaya esta balón ¿Qué es esto? Almeja le llamo ¿Cómo le llaman a este volado? Miren, qué más anda ahí Quiero ver Vea, ya se le rompió la bolsa Se le rompió la bolsa Tiene que buscar otra Téngala ahí, téngame Tiene que buscar otra bolsa Se le rompió a la Betty la bolsa Pues bueno, Betty Viene feliz de la playa ¿Cuál playa me dijo? Betty Playa Ajá ¿Cómo se llama la playa? La Libertad La Libertad Pero ahí en La Libertad Hay varias playas ¿Será el Mahagual? No, no ¿Será el Tunco? Ah, sí también No, pero el Tunco no creo Porque ahí Cerca del puerto Cerca del puerto ¿Dónde están unos comedores? ¿No es el Mahagual? Atul A saber Bueno La cosa es que ella viene de la playa La Libertad Está arreglando sus bolados Allí Ahí se le han caído otras cosas Sí Sus recuerditos Sus piedritas Sus Sus bolados Esa bolsa rota Borte la mejor Ahí está Betty recogiendo Sus boladitos Que ha traído de la playa Cuéntame Betty ¿Y a qué hora me le llamó Don Dimas para llevarla a la playa? Ayer vine de la niña Era el año de la niña De la niña Reinita Ah, de verdad Ella me indicó Ah, ella Yo tenía la lista Y me enseñó la lista Y me vine a las 5 de la mañana 5 de la mañana Sí ¿Y a qué hora se fueron de aquí? ¿A las 7 o a las 8? Por eso me salió como a las 9 de la mañana Y el sombrerito, ¿quién se lo regaló? Aquí me lo regaló un muchacho Ah, de verdad Esa es la bolita Agálamelo Vaya, pues mire, pero ese tiene que ir temprano En cuando es su mamita Para que no se le vaya a arruinar más a la Jaima para que su papá la pueda disfrutar la jaipa y se metió a bañarse al mar que bueno me alegro pero hay uno para casito del puerto bueno lo importante es que usted anduvo en la playa La Libertad bañándose, dejando el estrés dejando todo porque la vida en el mar es bella en el mar la vida es más sabrosa en el mar se gusta mucho más en el mar todo es felicidad bueno pues ahí tenemos a Betty muy alegre muy feliz, muy contenta porque se ha ido a relajar como ya dijo ella verdad se ha estado tomando su medicina este video va especialmente para los que aprecian a Betty saludos y bendiciones y abrazos fuerte a esa suscriptora la camisa que me ha dado la niña violeta que la tengo ay esa le dio vaya violeta torre mire violeta y violeta youtuber es en la camisa que le regaló a ella dice mandale un saludito pues a violeta y yo me la bendiga la quiero mucho muchas gracias saludos a todos los lindos y suscriptores que me están viendo a la Lila bendiciones a todos los que van a ver este video y en especial a los que aprecian a Betty nos vemos en la próxima ya platicamos un ratito con Betty que su propio nombre es Dory pero aquí es reconocida como nombre artístico Betty nos vemos en la próxima bye 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 bye